Fernando está haciendo milagros en la carrocería del Lincoln del 67. Lo siguiente es pintarlo. Le pedí a ver que confiara en mí para escoger un color que realmente resaltara. Así que elegí un gris metálico magnífico. Es oscuro, casi negro, pero lleva al Lincoln al siguiente nivel. Le pedí a John que hiciera resaltar el interior de Bird, algo que ningún otro Lincoln tenga. Bien. Tengo los paneles de la puerta del Lincoln para trabajar hoy. Cambiaremos completamente el estilo, le daremos nuestro propio estilo. Y aún así vamos a hacer que se adapte al auto. Es como un rompecabezas. Lo divertido de este rompecabezas es que no hay una imagen para mirar, a menos que puedas mirar dentro de mi cabeza. Tengo las piezas cortadas para el apoyabrazos. Lo siguiente que haré será tomar fibra de vidrio, algo de resina de poliéster, mezclar todo eso y darle un poco de fuerza. Bien, ahora mi parte favorita. Tomar un descanso y dejar que seque. Ahora que tengo todas las piezas listas, trabajaré en la carrocería del auto. Aquí lo tenemos listo. Ahora a envolver estos paneles de puertas y a colocarlos en el Lincoln. Es un gran desafío, tan grande como el auto. Es como tratar de tapizar una sala de estar. Spot llevó el Lincoln del 67 al taller de mi amigo Joe, en busca de un nuevo techo convertible. Hola. Muy bien, ¿qué hay aquí? No mucho, Joe. ¿Cómo estás? Muy bien. Joe está en el negocio de la restauración personalizada aquí en Houston y le encantan los autos clásicos. Spot, quiero saber en lo que me estoy metiendo. ¿Funciona el sistema hidráulico en esta cosa? Oye, funciona. Déjame mostrarte. De acuerdo. Mira, Joe. Es increíble. Justo como te dije. Te diré algo. Estas cosas generalmente nunca funcionan. Sí. Realmente se ve en buena forma, viejo. Dijiste que querías un techo de cocodrilo, ¿verdad? Pensábamos en cocodrilo, pero decidimos usar negro. De acuerdo. Pondremos uno negro. Amigo. Tenemos que limpiarlo y ponerlo decente. Esto tiene los cables atravesándolo con los interruptores. Está todo instalado. Así que estamos listos para poner el techo en el auto. Básicamente, vamos a colocarlo en el auto primero y alinearlo. Lo primero que haremos será instalar los cables de tensión laterales. Así mantiene la tensión de esto abajo. Lo mantiene hacia abajo. Finalmente, tenemos el techo terminado. Spot vendrá a recogerlo y se lo llevará. Algunos toques finales y estaremos listos para dar a luz a este p*** auto. Estoy seguro de que se destacará entre los otros Lincoln. Pongamos estos paneles de puertas. Muy bien. Tenemos todas las puertas puestas en el Lincoln del 67 de Burt. Ahora todo lo que tenemos que hacer es dárselo y esperar que le guste y no nos meta en la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!